qué tal cómo están amigos les doy la bienvenida a esta la cafetería de estilocracia donde vamos a tener otra de nuestras charlas habituales por semana y bueno yo soy ricardo domínguez y soy el director de estilocracia junto con juan aldebarán mi socio y director creativo del canal el día de hoy es algo que va a sonar como una locura o una un desquiciamiento mental de mi parte pero fíjese usted que yo estoy convencido de que de que se vive solamente dos veces una para uno y otra para los sueños los sueños y las fantasías se viven en una dimensión para paralela a la realidad cuando uno se entrega a sus fantasías y las fantasías son algo interesante todos los autores de novelas no de ensayos sino de novelas y cuentos pues viven eso viven una en una dimensión de fantasías y las viven verdaderamente las viven usted sabe que si no lo sabe se lo digo honorato de balzac estando en conversación con una conversión normal con amigos en algún lugar decía que tal personaje estaba sufriendo mucho pero decía lo decía por su nombre decía eugenio de rastignac sufre sufre porque ella lo desprecia que nosotros se le quedaban bien de qué estás hablando no a veces que me acordé de mi novela y eugenio de rastignac ha sido despreciado por la varonesa tal así es como se viven las fantasías yo por mi parte tengo un buen universo de personajes en mis fantasías entre ellos está poncio pilatos el conde de drácula el príncipe hamlet lady bat hori y la reina nefertiti y con ellos con verso ceno con ellos en mis fantasías platico de cosas y el más interesante de todos ha sido poncio pilatos porque él me ha contado bueno estamos hablando metafóricamente él me ha contado que tenía acuerdos muy interesantes y pactos muy interesantes con jose de arimatea pero no les voy a practicar todo esto porque de veras si hubiera santa inquisición de pasar ganando a la hoguera entonces prefiero no no meterme en asuntos de religión que ya saben ustedes que son son temas intocables pero pero lo que voy es que en esta vida de fantasías es sumamente satisfactoria porque porque si en la vida real vamos bien no nos falta comida en la mesa tenemos una familia o tenemos a quien querer y que nos quieran pues vamos bien y si además tenemos la oportunidad de conversar con amigos aunque sean amigos virtuales como ustedes que me da mucho gusto verlos pero si tenemos la oportunidad de estar entre amigos y conversar amablemente y desarrollar el arte de la conversación bueno pues me parece que vamos de gane no tenemos problema para vivir paralelamente una vida de fantasías créanme yo se les recomiendo invéntense una vida de fantasías en sus sueños y dense tiempo unos 10 15 minutos al día para imaginar escenas imaginar lo que pase inventen una fantasía con mary el monroe si tienen o con cari grande para ustedes chicas en fin yo qué sé no pero ya ganó porque además cuando uno crea una vida paralela en una dimensión paralela de fantasías uno acaba por entusiasmarse y enterarse de la vida de los personajes que uno ha elegido como compañeros en ese en esa dimensión y eso me ha llevado a leer bastante acerca de pues de hamlet del conde de drácula de lady barjali de la reina nefertiti y obviamente de ponsé pilatos y por supuesto que es altamente satisfactorio porque entonces uno va creando tramas tramas completas para revivirlas en la mesa donde vamos a cenar todos juntos y donde vamos a conversar y ya y a tomar un poco de vino pero es nada más en la dimensión paralela en la dimensión de la fantasía y aunque como dijo calderno de la barca la vida es sueño y los sueños sueños son los sueños también son vida entonces hay que vivirla eso es lo que quería practicar hoy con ustedes les rogo que no me manden al psiquiatra porque la verdad es que no me hace falta lo que me hace falta es conversar con ustedes y eso es lo que estoy haciendo como terapia también y aquí aprovechar el momento para recordarles que tenemos en un curso que se llama introducción a la cultura del vino este es uno de los cursos que tenemos porque vamos a subir otro que se llama vístete para triunfar otro curso de licores y bebidas alcoholizadas un curso de el arte de la conversación y luego vamos a subir el de manual de urbanidad y buenas maneras para el siglo 21 pero este que tenemos ya listo para que ustedes se suscriban es la introducción al mundo del vino para que ustedes sepan exactamente qué vino se van a tomar cómo se interpreta la etiqueta de la botella tanto la frontal como la del reverso en qué copa se debe servir cada vino y si van ustedes a participar en una cata de esas que valen 1200 1500 que les mandan la botella y un poco de jamón y un poco de queso y de aceitunas y además se van platicando les van a practicar nada más del vino en cuestión no les van a dar una conferencia sobre cómo se crean los vinos y las diferencias entre uno y otro le van a hablar de las virtudes y cualidades del vino que están promoviendo no les van a dar una introducción a la cultura del vino como la que les vamos a dar a ustedes no por mil doscientos por 59 pesos yo les digo que se suscriban lo lean lo tengan lo van a conservar porque es para ustedes el vídeo y con ese pueden consultar todo el tiempo para saber cuál es la diferencia de un vino al otro introducción al mundo de los vinos curso premium de estilo gracia pueden suscribirse en este momento ingresando al súper chat pulsando el botón de billete el que está entre 50 y 60 pesos porque el costo es de 59 pesos o bien escríbanos a info estilo carta arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción espero de veras contar con ustedes para que entre todos integremos una comunidad que pertenece también a la comunidad de la cultura del vino y eso es algo que importa mucho porque el vino es una bebida para festejo y celebración nunca es para lamentar las desdichas de la vida los espero gracias